Hola a todos, bienvenidos a Miguel Ángel de The Last Club. Ahora, aquí estamos con un capítulo más de Kotor. Y bueno, aquí estamos después de unos cuantos capítulos. Y os tengo que decir una cosa, estoy todo loco, todo loco. Y os preguntarías por qué. Porque es que me está moviendo loco el Dark Souls ahora mismo, un poco de Dark Souls, con el mod de las hijas de la ceniza. Y me está moviendo todo loco. Y me está moviendo enganchado de una forma loca, en el puro sentido, Dark Souls. Oh, esto es rico. Sí, como lo dijo, estas calles son para los ciudadanos de la ciudad. Deberías salir de la calle si sabes lo que es bueno para ti. A ver, Persuadey. ¡Eh, Moisés! Estamos entre amigos. Dejad que os invite a algo. Persuadey, más vale que... ...pueses otras veces lo que estás haciendo. Puede que... ...escapa tu control. Si estoy buscando a pelear, la has encontrado, ¿eh? Eh, le digo esto. Venga, voy a decirle el segundo. Uh, come on, fellas. This should love me any worth the bother. Vale. Eh, vamos a dejarlo, tío. Comerciante. Ciudadano. Creo que este era el tío este que odiaba a los... ...podidios. A los... ...escapa. Alemania, Escoria, ¿y Escoria? ¿De qué estás hablando, colega? Yo estoy hablando de los... ...hideos looking aliens... ...who walk the world of Taurus. The Wookiees, and Ithorians, and Rodians, and Bith. All of them. Listen, friend, for these are dark times. That is why I, Gorton Colu, have formed the Anti-Alien League. The time has come for action. We cannot sit idly by while aliens blight our glorious planet. Let's see, it says, Wookiees, Hitorianos, Rondianos, and another one more thing that he said. But he didn't say anything about the Twi'leks, or the Twi'leks. That there are Twi'leks on this planet, too. Eh, no sé qué es peor. El odio que te dedicas a Sembead, o tu ignorancia. Ya, ya, bueno, buena suerte en tu cruzada. Vete, loco, de remate, no tengo tiempo para esto. Voy a decirle, venga, va, esto. Sí, mi querido humano, tú has visto la luz. Que tiene la luz, venga, va. Si, si, tío, muy bien. ¿Quién es, druides? Vamos a ver aquí. Ah, qué bien. Vale, aquí pueden contar un 3D. El, el, el coleguita, el, ¿cómo se llama? Ah, T3, creo que es. El druide pequeñito. Aquí está, esta. Este es el mío. Este. ¿Inconsciente? Incompleto. Incompleto. Y veo inconsciente. ¿Por qué? Porque yo lo... Sí, sí, sí. ¿Vale? Sigo. ¿Vale? 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 Bueno, ¿qué tienes que... en cuanto de los tuiles? Sí, tú eres un papá, pero... ¿Opetona? ¿Qué pasa? 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 Vale. Quiero hacerte algunas preguntas. ¿Dónde están estos... hasta mecánicos para que sirven? Pues para reparar. ¡Tonto capirote! Vale. Ahí está, se está riendo de mí porque es un punto. A ver, a ver, quiero T3-M4, ese es el chulo, porque es de alta gama, ese es el mejor, y ese es el que lleva también la Jedi Siliata, después. Sí. 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 No se ve nada. Oye de esquerda. ¡Bien la rufa, T'juzka! ¡No me importa! Vale. ¿Qué está pasando aquí? Me hace falta los uniformes. ¿Uniformes? ¿De qué está hablando? Estás un poco demasiado curioso por tu propio bien, civilian. Esto no te preocupa. Sé todo sobre interrogaciones Sith. Esto no va a terminar bien. Me estoy llego de tus mentes, chico alieno. Tenemos tu mucón uf y una tape de seguridad de la base. Empecé a hablar antes de despegar tus mentes malos en todo este espacio. Uh oh. Creo que el comandante está perdiendo su tempero. Estoy feliz de que estoy fuera de aquí. Me tomó una hora para limpiar las estrellas de mi uniforme después de la última interrogación. ¿Quién dijo eso? ¿Qué está pasando ahí? Solo quedé fuera de esto si sabes lo que es bueno para ti. Pon tonto y indefenso. Eh... me hace falta salvarle. Tengo que salvarlo. ¿Qué fue eso? ¿Te escuchaste bien? ¿Dónde nos matemos? ¿Cómo puedes nos detener? Tengo que enseñar a este civilian la penalidad por defiar a los Sith. Eh... eso. Tengo que... No quiero punto de luz, tío. Tengo que... Tengo que llevarle... No hace falta el rifle. No hace falta los trajes. Armandona Sith. Ole. Eh... ¿Qué viene por ahí? ¡Ah, que hay otro de ahí! Espérate, killo. ¿Cómo te gustó eso? ¿Cómo te gustó eso? ¿Cómo te gustó eso? ¿Cómo te gustó eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Cap--" Perguntas, lindas gusta. Colo duf de Vanderbilt y Kelty Rimmel de Infus y Boroban. En la Ufford de Dufta, Si intrudicaut, en Resigut, Si afuertu. ¿Qué estoy llamando los Berk ocultos? ¿Puedes llamarme hasta Gordon? ¿Galdon? ¿Puedo coger uno de esos uniformes? Dufta dankelfa, o isi dankelfa. Un chufla fungibulkelfa. O isi dankelfa, batirino dankelfa. Vale. ¿Puedes llamarme hasta Galdon? ¿Puedes llamarme hasta Galdon? ¿Puedes llamarme hasta Galdon? Si afuertu. ¿Puedes llamarme hasta Galdon? Vale. ¿Y qué recompensa por salvarte la vida? ¿Puedes llamarme hasta Galdon? ¿Puedes llamarme hasta Galdon? Si intrudicaut... ...en Resigut... ...sí afuertu. ¿Qué están tratando los Bekk? ¿Puedes llamarme hasta Galdon? ¿Puedes llamar eso? ¿Espirá? Da suerte, que no te he matado. Vale. Vale. De acuerdo. Por aquí no hay nada más. Vamos a Kina, vamos a Ensina. Creo que he conseguido... Ahí está. Dice Destreza Máxima más 8. Bonificaciones de Defensa 2. Eh... 4. Es mejor la otra. Pero estamos en un pegote. No hay nada. Ahí está, mola. La, 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 la. Soy un sir, soy un sir. La, 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 la. Eh, estos lagacillos no me molan nada. Aquí no se ven nada. Hombre. No me interroques, por favor, no sé nada. Soy buena gente. Yo soy buena gente. Yo soy buena gente, no me interroques. No, 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 por favor, no. Con un sabguelazo estoy mucho más rápido. Y con la habilidad de seguridad mejor todavía. Pero bueno. Largo. Estás... Estás con los Sith, ¿no? Claro. Yo reconozco el uniforme. ¿Qué quieres? No he hecho nada mal. Si quieres buscar el lugar, adelante. No te voy a parar. No tengo nada que esconder de ti. Me tiene miedo. Vale, pieza, no sé qué. Bueno, voy a quitarme de momento el uniforme. Eh, me tienen miedo. Vamos a ver. Vamos aquí... No, paso de cuerdas. No, paso de cuerdas. No, paso de cuerdas. No, paso de cuerdas. No tienes que matarme. Me necesitaré. Me necesitaré el dinero de Dabak, si me da un poco más tiempo. No, paso de cuerdas. No quiero morir. Aquí. Tengo 50 créditos en mi. Eso es todo lo que tengo. Es tuyo. Solo no te cuerdas donde estoy escondiendo, ¿ok? Te pregunto. Te pregunto. He 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 he. He he he. He he he. A ver, dame los créditos y no te diré nada a Dabak. Que te escondes aquí. No, no. Luego iré y me chivaré todo. Me lo chivaré todo. He he he. Eh... Here, take the credits. But please, just don't tell Dabak where I'm hiding. He'll kill me if he finds me. I know we might need credits, but there's got to be a better way to get them than this. What... What do you want now? You're not going to tell Dabak's bounty hunters where I'm hiding, are you? No, no, no. Oh, quizás debería... Matarte y copiar la recompensa, ¿eh? Jeje. Eh... Solo estaba mirando. Just looking around? Oh. No. Eh... Luego a lo mejor vengo y le digo algo más. Sí. Vamos pa' acá. Luego ya vendré. En fin. Quiero buscar al tío que quiere... Los borrachos. ¡Hola, borrachos! ¡Hola, borrachos! ¡Hola, borrachos! ¡Viva, que lagazo! ¡Qué tirón ha pegado ahí! ¡Buah! Y me he tirado para allá. Corriendo y deprisa. Vale. Sé que tengo que bajar abajo. Abajo tengo un par de misiones. Y... Y... Bueno. Y bueno. Vamos a ver. No sé dónde estaba. El que quiere comprar a... Al droide pequeñazo. Puede que esté en la parte esta de... De aquí, donde empiezo yo. Puede ser. Puede ser un vietatillo. Por esa parte. Porque esta cápsula... No está de ruido. Esta cápsula es la que... Es que hemos venido yo y él. Y es mi coleguita. Vamos a ver. Si no con el de ejército... Creo que tengo. Puedo bajar abajo, ya. Puedo bajar abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. Hectoriano. Bueno. Un momento. Un momento. Vente para acá. Tú puedes abrir puertas. Puedo. Está abierto. Que es mucho más fácil. Vale, amigo. Que es lagazo. Puedo. Tú no te voy a hacer nada. No te voy a hacer nada. No. Tranquila. Si te ponen así... No te voy a hacer nada. Puedo hacer todo lo que quieras... Y me voy. Ve, soy buena gente, tío. Buenos días. Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Está abierto. Está abierto. Día. Creo que esta mujer... había que ayudarla también. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No puedes venir a bajar en la casa de alguien. Solo pretendes... Solo... Quiero robarte. Fuera de mi vista. Y no te daño. Lo siento. Estaba mirando. No es una excusa. No puedes ir a bajar en la casa de la gente porque eres curioso. Pero al menos... eres más inteligente que ese... Peque Holden. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Confía en mí. Tal vez pueda ayudarte. No, no creo que así. No. No puedo... Vale. Creo que tengo que subir más la... persuasión. Dime qué está pasando. Terminaré con tus problemas para siempre. Ok. Te diré. Just try and stay calm. The last thing I need is trouble with you and Holden. Holden's a spiteful little hutslug. He went and put out a bounty on my head for what I did. That's why I'm hiding out here. ¿Un hutslug? ¿Un hutslug? Y me tienes que... Ya no me acuerdo que ese tío Holland era un hutslug. 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 Es más, ¿sabéis qué? Este planeta va a ir a friar espárragos, o sea que... Ah, intentó violarla. Joder, en serio. Quiero ser malo. Quiero ser malo. Eh, esto sería para eso, ser malo. Pero, coño, es que se emborrachó e intentó violarla. Bueno, vamos a ir aquí. Bueno, esta vez puede hablar con Holden sobre el tema. Sí, 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 es bastante violando. Working for the local crime law lets you get away with things. Still, I appreciate the offer. Goodbye and good luck. I hope you can talk some sense into Holden. He ganado puntos de oscuridad, eso es bueno, porque la he amenazado. Pero, soy violando, soy violando, soy violando, soy violando. Que eso que me digan que he intentado violarla. Ah, 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 soy violando. Que bueno, siendo hoy un Sith, puedo ir directamente a por él. Torturarlo y hacerle sufrir y yo desquitarme con él. Sí. ¡Está abierto! ¡Está abierto! Voy a ir del Paraguay. Vale, piezas, no sé qué. Vale, muy bien. Pero, en serio. Vale, creo que ya está todo, ¿no? Porque lo que me ha pasado es el apartamento mío. Aquí no hay nada. Aquí he visto otra puerta. Arriba. Pero, en serio. ¡Está abierto! No seas mentiroso, te acabo de quitar 18 créditos. Sí que tienes que hacer valor. Esto ya se puede ir para arriba, ¿no? Sí. Pues no sé quién quiere comprar al pequeño robotito. Ahora mismo no caigo, ahora mismo no me acuerdo. Dale Holguen está en Baja Cidad. Baja Cidad está abajo. Al bajar abajo tengo que ponerme detrás del Seed. El caballero, el caballero digo yo, el soldado. Es que por aquí ya ni nada más. Y aquí tampoco. Venga. De todas formas... No sé si me dejaré algo por aquí. De todas formas ya os lo he dicho. Ya miraremos cómo conseguimos al pequeñazo. Creo que lo consigo más adelante. Si no me equivoco. Si no me equivoco. Estoy pensándolo, estoy pensándolo. No me acuerdo ahora muy bien. En serio, no me acuerdo. Ya para mí. Ahora vamos al magasina. Los cambiamos de traje. Y para acá. Otra patrón que va a ir hacia la ciudad de la lowerca. Buena suerte. He oído que es bastante raro ahí. Hay una gran guerra de la ganga de la ganga de la ganga. Sabes. Deberías que se ve. Seguire. Esos ganges van a tomar un golpe en cualquier persona. Incluso nosotros. Es demasiado malo que no tenemos el poder de la gente. Solo para caer esos slums. Vale, no estoy en mi coche, abajo por abajo. Bueno, luego ya veremos a ver lo que hacemos. Aquí me imagino que tengo dos opciones, ayudar a los... A un bando u otro. Eso ya no me acuerdo tampoco. Esa es la cuya, a un bando. Ahí vamos. Aquí está. Aquí estamos. Ahora está. ¿Cómo vamos? ¡Vamos! Yo también. Y tú también. ¡Kabatun pa kurpa yiya moka pa ata! ¡Chiyoka kutun pa kurpa yiya! Pues muy bien por ti. Kupa chicaa chica taka. Famentación. Venga. Para ti. Venga, que te voy a hacer para acá la nueva. ¡Lo quito! ¡Quito! ¡Quito! ¡Quito aquí yo! Otro más. Vale. Eso ya me le, y me están pagando aquí una paquita. ¡Venga, va! ¡Sí, eres muy listo, tío! Te vas a por el tío que te está disparando, mientras que te dejas el de melee solo. Eres muy listo tío. Vale, la porra esta chuca. Y esta para mí. Y vamos a ver, escape. Yo me voy a quedar desde el momento a esta y a mi coleguita le voy a poner la armadura a esta. Si no me lo revientan. Que me lo revientan. Si, me lo revientan. A ver, aquí no tengo nada, aquí tampoco, aquí tampoco y aquí sí. Tengo espada corta. Creo que tengo equipado. Esto no lo puedo usar. Vale, estos van a la otra mano. Espada corta, 2 de 7. Esta es ya un poquito mejor. 2, 3, C, esto... Vale, estos son mejores. Esto o este incluso. Y supuestamente hace cuál es mi arma secundaria, según esto. A ver, cambiamos esto por esta. Vale, esta es la mala. Esta es la mala o no mala. De acuerdo. Vale, 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 vale. Entonces, coloco esta aquí. ¿Menos 2? ¿Cómo que menos 2? ¿Por qué menos 2? ¿Por qué menos 2? Y es así. De acuerdo. Cadáver Twi'lek. Aquí tenemos eso. Creo que lo voy a dejar por aquí. En el siguiente capítulo continuaremos. Espérate, que lo he visto ahí. Sí, aquí he visto algo. Bueno, los deditos son buenos, son ricos. Son chachis. Ahí tengo... Cadáver Twi'lek. Tengo 2 tíos más por ahí. En fin, voy a dejarlo por aquí. Como he dicho antes, espero que os haya gustado el capítulo. Si os haya gustado, ya sabéis darle un like, suscribiros y comentar. Sí, he tenido que hacer cosas buenas y... Pero bueno, soy un grandito. Soy un grandito porque... Es de otras cosas que no me gustan. Y que a una tía... La intenten violar, eso no me gusta. Aunque sea malote. En fin, nada más que decirlo que... Un saludo, ser buenos servicios y... ¡Adiós!